Vamos a las palmitas Dejas tu huella en mi corazón Yo te siento así Oh, quiero morirme En tus labios desvanecer Quiero sentirte Cuando tus pechos se van a encender Como dos pequeños volcanes Quiero sentirlos en mis manos Donde tu instinto se une al mío Encontrarnos allí Y las almas se unirán La noche es casi perfecta Disfrutaremos la vida los dos Porque estamos buscando amor Y él no espera Es la emoción más directa que hay Más no será infinita Porque somos fuego en el fuego Y ya estamos quemándonos Vamos a las palmitas ahí Juego en el fuego Esta pasión la tuya y la mía Es casi un juego ya Mezcla de música y fantasía Hace subir las emociones Todas las sensaciones Sube hasta el sol Y que por tu piel Lo más dulce que hay Y las almas se unirán La noche es casi perfecta Así disfrutaremos la vida los dos Somos fuego en el fuego Y ya estamos quemándonos Somos fuego en el fuego Somos fuego en el fuego Somos ko Muchas gracias